Y yo te sigo enamorando, me regalando, to' te acercando, lo viste mamita gay Ahora nos estamos alejando, no te estoy viendo, lo estoy apurando, estás sola tú prefieres De todos lados me voy a empezar, ya voy a irte, voy a rastarte Si ya hay buena para el celular, se está a la parte Vámonos, dándote, 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 dándote Vámonos, dándote, 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 dándote Follow me, tú eres life for me, tú rastígate